¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de Gus Rodríguez. Lamentablemente, ese gamer ha fallecido, si no me equivoco, este día sábado a las 12 am. Para quien no lo conozca, el Gus es un gran ícono para los que fuimos niños en los 90. También para los que fueron adolescentes en los 90. Con su revista y con su programa de televisión, él nos trajo muchísimo contenido de los videojuegos. Cosa que aquí a México no llegaba. Nos trajo títulos, nos trajo trucos. También resolvía misterios de algunos juegos que los fans le enviaban. Y él en el programa se ponía ahí a resolverlos, a buscarlos, a ver si eran reales. Él nos enseñó que ser gamer no solo es un pasatiempo. No solamente es un hobby, también es un estilo de vida. Nos trajo grandes momentos. Y lamentablemente, él ha fallecido. Recuerden, un gamer no muere. Un gamer se hace leyenda. Y para conmemorarlo, vamos a hacer un minuto de silencio. Y después, vámonos a una gran partida. Gracias. Y bueno, ya estamos aquí en la partida. Estamos a punto de elegir un arma y yo creo que me voy a quedar con la escopeta. Sinceramente, no juego mucho este modo. Siento que... No sé. Siento que solo es caer, matar y que te maten y volver a aparecer. Como que no hay tanta estrategia ni habilidad. Así lo siento yo. De hecho, por eso no tengo desbloqueadas... Muchas armas. Pero bueno, vamos a jugar un ratito a ver qué tal nos va. Vamos a caer cerca de alguno de nuestros compañeros. Eso siempre es bueno. Y por allá hay muchos. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Vamos a matarlo con la pistola. Ay, se cubrió rapidísimo. Si alguien más le disparó. Y se dio cuenta. Bien, ya nos regaló un poco de escudo. Bueno, también nos bajó viva, ¿verdad? Pero nos regaló escudo y por eso sobrevivimos. Vamos para acá. Creo que para acá hay un poquito más de enemigos. Vamos a agarrar estos. Perfecto. Ay, miren lo que acabo de encontrar. Es un... Uno de XP de color verde. Vamos a agarrarlo. No lo puedo creer. No puedo pasar. Vamos a deslizar un poquito por aquí. Vamos a apurarnos. Porque ya viene la tormenta y aparte hay enemigos. Vamos a consular un poquito y a saltar. Ay, siempre se me olvida que... Ay, qué carajo. No sé si me mató la tormenta. O alguien me disparó. De hecho, me confundo mucho. Porque siento que estoy en refleja de equipos. Y quiero sacar el ala delta. Y pues no, aquí no se puede hacer eso. Entonces luego me confío mucho. Además aquí el... Perfecto. Muerto. No. Eran demasiados, vean. Además aquí la tormenta baja muchísimo. Te quedas unos segundos afuera y mueres. De verdad, creo que baja 10 puntos. Baja demasiado. Y bueno, aquí recordando la triste noticia. También me trajo muchos recuerdos. De mi pasado. Donde eran muy pocos los programas. De televisión acerca de videojuegos. Pero algo bueno es que sí teníamos. Por ejemplo, teníamos a Domi. Cybernet. Aquí hay alguien. Ah, sí, mi equipo. Eran pocos programas. Pero que de verdad. Valía la pena verlos. O sea, si te gustaban mucho los videojuegos. Valía la pena muchísimo. Cuidado, hay una torreta. Hay una torreta. Vamos aquí. Rápido, rápido. Perfecto. Ya saben, eran los noventas. Todavía se veía un poco mal a los gamers. Los videojuegos eran pérdida de tiempo. Un vicio. Y las arcades, pues. Vas a matar a este. Perfecto. Vamos. Se me acabaron los balos. Vamos a ver si podemos matar los escopetazos. Bueno, se cubrieron. Bien. Ese no sé si lo maté yo, pero le hice daño. Ese sí lo maté yo. Perfecto. Ay. Es de decir, vamos a abrir la caja. Me mataron. Vamos a elegir este. Las arcades antes. Y no hablo de las máquinas, sino los lugares. Los lugares arcade. Donde tenían máquinas arcade. Bueno. Pues quien iba ahí era un vago. No tenía... ¿Cómo se les decía? No tenían... Ay. No recuerdo esa frase que usaban mucho. El punto es que solo eran vagos. No hacían nada con su vida ni con su tiempo. Y sobre todo... Ay, me maté de vida. Y sobre todo malgastaban el dinero. No sé. Creo que todavía hay personas que lo creen. Pero por lo menos ya no es... Tanto eso. Ahorita lo que me está gustando... Es lo que están haciendo por lo menos aquí... Aquí con los deportes. Bueno. Con el fútbol sobre todo. Vamos a elegir otra. Vamos a elegir esta. Casi no me gusta este tipo de armas. Ay. Ya me mataron. Ni siquiera pude ver. Casi no me gustan porque son rápidas y no tienen mucha precisión. Prefiero un arma con precisión que velocidad. Pero bueno. Recuerdo cuando salió me gustó muchísimo. Así que pues vamos a utilizarla. Les digo aquí pues realmente está... Bueno por las... ¿Dónde está demonios? Ay no. No lo maté y me acabaron matando. Bueno por las circunstancias no tenemos ni siquiera deportes. No podemos salir ni nada de eso. Y me está gustando que por lo menos aquí en México... El fútbol que es lo que más se ve. Yo no soy fan. No lo veo. Rara vez lo veo. Pero aún así me está gustando que están transmitiendo partidas de fútbol. Ok. Al parecer está cargando mientras carga. Es otra cosa que no me gusta de este modo. Tiene muchos errores. Muchos bugs. O yo siento que tiene muchos. Solo vean todo el tiempo que se tardo. Vamos a elegir esta escopeta. No. Mejor no. Vamos a cambiar. Ay eso. Perfecto. Un jetpack. Es que me acordé que tenía esta otra escopeta. Entonces para qué ha elegido otra. Mejor el jetpack. Les digo realmente me está gustando mucho eso. Creo que hay mucha gente viéndolo. Tanto... Ah me puso la pared y ya no puedo dispararle. Tanto fanáticos del fútbol. Como fanáticos de los videojuegos. Hasta gente que no le gusta ninguno de los dos. Pero los está viendo pues para ver qué tal. Demonios. Creo que por lo menos hasta el momento. Ha sido bien visto eso. Hay quienes dicen. Ah no. Pues solo es fútbol. Es FIFA. Y ya saben que tiene un poco de muy mala reputación. Pero bueno. Me parece que poco a poco. México va entrando en el mundo de los gamers. Eso es genial. Bien muerto. Por aquí vi a alguien. Pero creo que o lo mataron o nos fue por otro lado. Ay hay demasiados enemigos. Vamos a disparar. A ver si matamos a alguien que sea uno. Bien. Matamos a uno y nos mataron. Bueno bueno. No vamos mal. Eso me está gustando. Porque realmente no... Pues les digo. A pesar de que ya el videojuego y los gamers somos mejor vistos. Vamos a ver si podemos matarlo por acá. Ya no se ni idea en donde está. Ya somos mejor vistos. Pero aún así todavía hay varias... Cosas que hacen que... Que no se pueda disfrutar al 100% como sociedad. Claro. Ejemplo de que un videojuego te hace violento. Eso es completamente falso. El videojuego no te obliga a ser violento. Si eres violento... Es por tu causa. Hay disponible un nuevo maletín. Pero bueno. Eso ya es otra historia. Y así es como perdemos una partida. Con dignidad. 126 contra 150. Bueno acabamos de ganar 4 puntos de información. Casi desbloqueamos un mejor jetpack. Bueno. Pues vamos a otra partida. A lo mejor. Y en esta si podemos ganar. Y a ver si desbloqueamos algo más. Y ya estamos en la siguiente partida. Y aquí vamos a elegir para comenzar este. Es un arma bastante rápida. De hecho me ha costado trabajo acostumbrarme a ella. Pero creo que no voy tan mal. Creo que ahí voy más o menos. Entonces pues vamos a elegirla. En ocasiones... Bueno aquí no se puede lutear. Pero en ocasiones donde se puede no puedes elegir que arma. Entonces te puede salir cualquiera. Y hay que acostumbrarse a la que sea. Vamos a caer por acá. No es que prefiero caer cerca de compañeros que atrás de un enemigo. Bien. Casi me acabé el cargador. Pero lo matamos. Bueno creo que no vamos tan mal. Vamos. Bueno vamos perdiendo. Pero por poquito. Así que no vamos tan mal. Miren aquí encontramos mucho. Mucha munición. Vamos a matar a este. Ah bueno ya lo mataron. Ah este si lo matamos. Ah bueno tampoco lo matamos. Pero ayudamos a la eliminación. Eso es bueno ¿no? De verdad eh... Pues este día he estado... Con bastantes recuerdos. Vamos a matar a este. Ay. No lo matamos pero... Pues ayuda. Bueno. He estado recordando bastantes cosas del pasado. Hablando de... De... De los videojuegos claro. Perfecto. De un solo tiro. Vean eso. Me tuve que concentrar bastante. Pero lo logramos. Dos de un tiro. Lo matamos. He tenido... El privilegio. Bueno bueno. He tenido el privilegio de jugar muchas consolas. Y muchísimos juegos. Pero sinceramente. La consola que más me gusta a mi es Playstation. Mi primera consola fue un Playstation. Pero eso no quiere decir que de verdad sea un super fanboy de Playstation. De lo que es Sony. De verdad he podido jugar desde Xbox. El normal. El negro. El gigante. Ya está. El Xbox One. El 360. He jugado Gamecube. He jugado... Este... Nintendo 64. Nintendo 3DS. He jugado en las máquinas arcade. De verdad. He tenido el placer de jugar muchos juegos. Muchas consolas. Vamos aquí con cuidado. ¡Ah! Perfecto. Pensé que se me iba a escapar. ¡Ay! ¡No, no, no! Ok. Bueno. Nos mató. Y vamos a poder elegir algo. Yo creo que de aquí nada. Bien. Ahora sí. Nos vamos con esta escopeta. Y les digo. De verdad. Tengo nada. He podido jugar Playstation 1. Hasta el Playstation 1. He podido jugar el 2. El 3. El 4. Tengo muchas ganas de jugar el 5. Y... ¿Por qué me mató? Si según yo le disparé primero. Bueno. No importa. No importa. Digamos que eso no pasó. Digamos que apenas se está cargando. Sí, ya sé. Puedo editarlo. Pero no, no, no. Digo. Este. Yo nunca edito nada. No le corto las eliminaciones que me hacen. No, no. No piensen que hago eso. Bueno. Como les decía. De verdad. He podido jugar muchas cosas. Tengo juegos favoritos. Y muchos de ellos ni siquiera son de Playstation 4. Ah. Me está mantendo por espalda. Tengo que matarlo rápido. O hacer que mis balas sean precisas. O me va a matar. Les dije. Tengo varios juegos favoritos. Y son de Playstation 1. De verdad. También por ejemplo. Marvel vs. Capcom 2. Lo comencé a jugar. Y aprendí a jugarlo. En máquinas arcade. O arcade. Como les gusta decirle. Luego ya lo pude comprar para una consola. Vamos a matar a este. Escopeta. Escopeta. No. ¿Por qué? Si le di. Si le disparé dos veces con la escopeta. Vamos a elegir aquí la. La granada señuelo. Y él con pocas balas me mató. ¿Por qué? Bueno. Yo creo que hay lag. ¿No? Ha de ser eso. Y subimos el nivel. Al nivel 103. Perfecto. Bien. Eliminado. Y me gusta que todavía. A pesar del tiempo. He podido jugar. Uno que otro juego. De la vieja escuela. De allá por los noventas. Y reciente. De nuevo por la espalda. Eso también no me gusta. Que como mueren. Y luego luego caen. Caen atrás de. Las personas. Y girar es bastante complicado. Bueno. Girar a tiempo. Oye. Pero. Le iba a decir. Pero. Los espalas están para acá. ¿Por qué te vas para allá? Y acaba explotando de la nada. Bueno. No importa. Vamos a sacar otro. Y vean. También se va para allá. ¿Pero por qué explota? Me le disparó. ¿Sí? Qué raro. Ah. Quítate pulques. El de pulques. No me deja bajar. Qué raro. Que exploten tan rápido. Creo que sí tienen. Un tiempo mínimo. Pero creo que no. Son segundos. Y tampoco les han disparado. Para que se destruyan. Será que no están disparando. Y por eso no. Ahí va. Miren. Ahí va. Y explotó. Eso no me pasaba. Hasta que. Subí de nivel. Vamos a ver si lo matamos. Lo dudo por el tipo de arma. No. Ya se escondió. No sé ni quién me disparó. Vamos a elegir este. Este me va a servir para disparos con precisión. Yo recuerdo cuando esta arma estaba en el modo normal. Me gustaba mucho. Pero su variante. Que creo que tenía. Este. Mira. Vamos a matar este. Vamos a matar este. No. De modo. Ya me acabé el cargador. Y no lo maté. Y aún así me mató el otro. Güey. Bueno. A ver. Estaba molestando esto. Pero bueno. Que tenía la mira térmica. Creo. No recuerdo qué mira tenía. Me gustaba muchísimo. Sobre todo en esos modos. Que habían. Que era el de. Ay. Tiene un Deadpool. Vamos a matarlo. Me caí. Demonios. Ahí está. Lo tiramos. Perfecto. Vamos a matarlo. Es en serio. Me acabé todo un cargador. Y no lo maté. Vamos a echar otro. Y otro. Ok. Lo perdimos de vista. Tenía un gancho. Ay. Alguien me dispara. Siento que no le voy a poder dar. Se ha recogido un maletín con información. Perfecto. Lo matamos. Es lo que me gustaba de este. De hecho lo utilizaba. Como francotirador. Prefiero utilizar estos. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Ah. Aquí está. Ah. Me voy a matar. Bien. No me mató. Pero tampoco lo matamos. Digamos. Bueno. Solo ayudamos. Pero. Por lo menos el que lo mató. Hizo que no me mataran a mí. De verdad. Les digo. Tengo muchos juegos favoritos. De la vieja escuela. Y por suerte. Bien. Como les decía. Además de haber jugado. Ay. Aquí hay alguien. Con diferentes consolas. También. Ay. Va a explotar. También puede jugar demasiados juegos. Ay. Cayó desde arriba. Y me mató. Ok. Algunos. Bueno. Ya les dije al comienzo. Fui niño de los 90. Pero también he podido jugar. Juegos desde años atrás. Desde sus consolas originales. Como en arcade. En algunos simuladores. Ay. Demones. Vean. Para qué íbamos hablando. Ya ven. Si nos hubiéramos callado. Hubiéramos llegado. Eh. De. Y no. No hubiéramos llegado. Y no nos hubiera visto. Pero no. Teníamos que estar hablando. Y nos escuchó. ¿Se dan cuenta? No. No es cierto. La verdad. Creo que. Este. Este. Esta a la delta. Hace demasiado. De verdad. Demasiado ruido. Es lo único que no me gusta. Pero. Lo vale. La verdad. Lo vale. Me gusta mucho el personaje. Me gusta. Me gusta mucho la delta. Entonces. Lo vale. Ahora. Este. Ya me perdí. Ah. Es para acá. Ya me iba a ir hacia la turma. Aumenta. Vámonos derecho. No creo darle. A este si no creo. Y bueno. Realmente el único consejo. Ya sé. Nadie me pidió ningún consejo. Ya lo sé. Pero aún así. El único consejo que les puedo dar. Es que. Es bueno que tengan su consola favorita. Que los defiendan. Igual que los juegos. Es muy bueno eso. Pero realmente disfruten las consolas. Disfruten todos los juegos. No se queden solo con uno. El mundo del gaming es enorme. Llámese consolas. Llámese juegos. Si no han podido jugar uno. Inténtenlo. De verdad. Vale la pena conocer nuevos juegos. Y ahora pues. Después de una noticia triste. Una derrota. Y una gran victoria. En este modo de juego. Pues. Solo queda decir. Nos vemos. Hasta el siguiente. Vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!